Hola fáticos del fútbol, hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y hoy día estamos con un nuevo modo carrera Estamos con el FIFA Comeball Mod, en el video anterior expliqué todo lo que consistía en esto, así que vayan a verlo Hicimos una votación de cuáles eran los posibles clubes en los cuales podría iniciar este modo carrera Di la opción de reanudar el modo carrera con Yublense, que si no, ya no en el video anterior explico El mod terminó su versión beta y ahora está en su versión final, ya completamente gratis para todos En el video anterior explico eso, recuerden vayan a verlo Y lamentablemente perdimos el modo carrera con Yublense ya que se actualizaron las plantillas, actualizaron la base de datos Fue algo bastante grande Entonces la votación estuvo muy peleada, la verdad seguir con Yublense fue algo muy poco pedido Lo que más me pidieron fue Everton, que por eso vamos a iniciar este modo carrera con Everton de Viña del Mar Pero en segundo y tercer lugar estuvo muy peleado las dos universidades, tanto Universidad de Chile como Universidad Católica Me la pidieron bastante, pero por una diferencia muy baja ganó Everton Aquí es completa democracia, ustedes saben, yo soy hincha de Universidad Católica Pero no por eso voy a hacerlo con ellos, ustedes me pidieron Everton, lo haremos con el club Villamarino Conocidos por algunos como el Sexto Grande Es un club 3 estrellas, tiene 4 torneos nacionales, vamos a tener 4.600.000 de transferencias Así que, vamos allá Como ya saben, pero no está nada más explicar Yo juego en clase mundial, 6 minutos Me gusta trabajar con dólares, no con euros Siempre activado, no vamos a tomar toma de posición financiera Vamos a hacer lo más realista posible Ofertas internacionales sí, pero vamos a intentar solo aceptar la de Chile O alguna interesante que ustedes me dejen en los comentarios que podría tomar Este lo pongo en libre, la verdad nunca lo he hecho con estricto Así que prefiero mantenerlo con libre Nuestra presentación con el club Villamarino Ahí está el director que cree, la verdad no se parece mucho a mí Fue lo más parecido que pude hacer Me puse el nombre desde la banca, por eso sale la banca como apellido Torneo internacional Voy a elegir uno que no sea tan complicado Para que podamos ganar y nos dé buen dinero Mueve ¿Saben qué? Vamos con este Se ve bastante más complicado que el resto Pero igual es un millón más Que la verdad, un millón en estos clubes sí es bastante Es una competición de la MLS Tenemos información del mercado Las fuerzas básicas que después lo vamos a ver La visión y expectativas El primer informe del reclutador Para comprar y presentación personal Los típicos mensajes que llevan Y como pueden ver, esta es la plantilla que tenemos Tenemos de Everton de Villamar Tenemos a Depol con 72 Una defensa con Echeverría Que es medio campista, pero al central subo uno de punto Lo puedo cambiar de posición Y que tenga 74 de media Tenemos a Barroso que ya tiene 36 años A Ollarsun tiene 27, está bastante bien El medio campo está, la verdad, bastante flojito Bastante flojo el medio campo Tenemos a Cuevas De 32 años tiene Cuevas Sosa y Walt es una edad mayor 33 Tenemos a López Tiene 29 años, 67 de media Tenemos acá a Carvalho Ibarcache que baja 5 de puntos como carrilero Así que si o si tiene que ser lateral En la banca que tenemos Tenemos a Peña, un segundo portero Campos que puede bajar por banda Como carrilero también se pierde Bueno, Sala Valenzuela, Berríos Sosa, Coroso Coroso no lo conozco, la verdad Tenemos a Medina, López, Díaz, Riquelme Tenemos hartos canteranos Y creo que todos estos Curiosamente todos zurdos Bueno, menos Medina Tienen 20 años 22 21 Y 18 Sé que Riquelme sube mucho Igual que Medina Tienen potencial bastante alto Y bueno, acá toda la reserva La verdad son jugadores Que Bueno Tengo entendido Bueno, argentino Joven Bueno, este Sánchez no es tanto Pero son jugadores que pueden subir Ahora El tema de contratos No sé Porque como en el mod Los contratos son aleatorios Tenemos que Adrián Sánchez Está de préstamo No es de nosotros Y César Valenzuela También viene de Nuestros dos mediocampistas Titulares Bueno, Valenzuela no es titular Pero Sánchez Que está de titular Está de préstamo Y el resto Es completamente de nosotros No sé si tenemos Algún jugador nosotros Fuera de préstamo No, no tenemos ninguno No sé por qué Berríos tiene el número uno Supongo que no es así En la vida real Debe estar bastante lejos De eso Así que claramente Como estamos viendo La verdad esta información No me gusta Es la La de Everton La voy a cambiar En base a lo que yo suelo ocupar Que es una 4-3-3 de ataque Casi sube y va a cache Pero claro Perdemos a Echeverría Pero lo pongo al medio Y prefiero poner aquí A Campos Y Echeverría Claro Sube un punto de media Como defensa Así que vamos a hacer Ese cambio de posición Y tenemos Un buen defensa central Suplente Me doy cuenta Que no tenemos Un segundo arquero de calidad Tenemos a Peña Que tiene 21 años No tiene un potencial Muy alto Yo revisé Solo 68 de potencial No es tan alto Tenemos una buena defensa La verdad De la defensa No me quejo para nada Aunque el medio campo Mire Cueva sube uno acá Y también sube uno Sosa como delantero centro Mire podríamos hacer esto Poner a Sosa como delantero centro Y sacar a López Que tiene 67 Por 68 Ahí de Valenzuela Aunque claro Nos quedamos aún más cortos De mediocampistas Y Carvalho Como extremo Sube más Claro como extremo Porque es El es interior por izquierda Mediocampista izquierdo Si lo pongo como extremo izquierdo Sube dos puntos Vamos a hacer ese cambio Ténganlo claro Lo del que Echeverría Que como que se huyó No sale Ahí está Más uno Aunque creo que no es por la No sé Vamos a probar cambiarlo A defensa central Como están viendo Este sería nuestro equipo Sosa funciona mejor De delantero centro Que por la banda Cuegas también funciona mejor Como creador Pero Vamos a dejar la banda por derecha Recordemos que Estos dos Próximamente Van a empezar a bajar Bastante de media Son jugadores Que Que con 33 y 32 años En el FIFA Suelen bajar bastante A pesar de que En la vida real Pueden tener Dos o tres años Perfectamente más A un gran nivel Así que Ya viendo Lo que nos falta Vamos a ver Que es lo que podemos fichar Obviamente Manteniendo Un mercado realista Viendo aquí Lo que nos ofrece El reclutador Tenemos Bastantes jugadores Son 15 que nos mencionó Vamos a ir viendo Por posición Bueno detallado Solo tenemos De Daniel González Que vence el contrato No se vence Tiene 19 años De católica La verdad Defensa no estoy buscando Delanteros tampoco Aunque claro Bruno Bartichotto Ah Bruno Bartichotto Sale que es de palestino No es de católica Y está en préstamo Ojo Sale que es de palestino Benjamín Galdávez No me llama la atención Y César Huanca Podría ser Podría ser Mediocampista ¿Qué es lo que buscamos? Tenemos aquí a cuatro Creo que ninguno Tiene un potencial Sobre 79 Que es lo que saldría Cuando Sale que tiene Un buen potencial Defensa ahí tenemos Y portero Martín Ballesteros Tampoco tiene un potencial Muy alto Y Julio Fierro tampoco Así que voy a ponerme A buscar Algo que Voy a Ser lo más realista Buscar Jugadores del grupo Pachuca Que es de los dueños De Ayrton Que esto está León de México Pachuca También de la Liga Mexicana Y tenemos a Talleles de Córdoba Así que en esos tres clubes Voy a buscar Recordemos Si algo que Quiero mantener Es el tema de nacionalidad Máximo de jugadores extranjeros Porque tenemos Bueno Sosa Aquí tenemos uno Cuevas Serían dos Sánchez Es chileno No Argentino Ahí tenemos tres Madrid Es chileno Valenzuela Ya lo vimos Echeverría Sí Barroso Argentino Ahí tenemos cuatro Ojo Tenemos cuatro Cuatro extranjeros De Paul Chileno 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 Creo que es Pero con eso Ya tenemos cuatro extranjeros Cinco Tenemos un uruguayo acá Y seis Ya tenemos Ojo Ya tenemos seis extranjeros Aunque Claro Recordemos que Barroso Tiene nacionales chilenas Así que serían Solo cinco De momento Tenemos cinco extranjeros Nos podemos dar el lujo De fichar a un extranjero más Si es que No nos deshacemos de alguno Que la verdad Coroso No sé por qué No me llama mucho la atención Y Sosa Teniendo A López Como segundo delantero Podríamos desprendernos Del uruguayo Y ahí Quitar un cupo internacional Así que ya Sin darnos más vueltas Voy a ir a buscar jugadores En el mercado de transferencias Luego de una intensa búsqueda Llegué a estos jugadores Varios de la liga chilena Como están viendo Para ti con Lucas Carreño Es un joven canterano Tiene un buen potencial Tampoco tan alto Tiene que estar rondando Los 74-75 Que para un equipo Como Everton Está bastante bien Su media no tiene que ser muy alta De estar rondando los 62 Tenemos para irnos a la segura Alejandro Camargo Creo que tiene la nacionalidad chilena Así que no se ocuparía Un cupo extranjero Obviamente esto Mantendo nuestro realismo El fútbol Puedo tener a todos Españoles si quiero Y no va a pasar absolutamente nada Pero es para mantenerlo realista Vicente Pizarro Es una buena opción Pero creo que Ficharlo sería algo Un poco irrealista Si lo traemos Debería ser un préstamo Quizás un préstamo Es una opción de compra Pero préstamo Altamirano me gusta bastante Es un jugador Que es un poco más ofensivo Aunque sus estadísticas Lo puedo poner Como mediocampista mixto Carlos Lobo Sería fichar un jugador En la posición También es una muy buena opción Deben tener medias similares Ya otro Para irnos a la segura Es Claudio Sepúlveda Tienen que estar rondando Los 70 de media Al igual que Camargo Solo que es Dos años más joven Y que esto nos va a jugar Mucho a favor El salario Es un poco mayor El de Sepúlveda Y valor También es un poco mayor Pero claro Es dos años más joven Y deben tener una media similar Israel Poblete Me encanta Es un jugador De los pocos salvables De la Universidad de Chile Es joven Su media debe estar rondando También los 70 Depende del precio Podríamos ver Cuál de los tres fichar Los otros dos son un poco Más defensivos Un poco Directamente mixto Federico Mateos Que ya lo conocemos De el modo que era anterior Tiene un valor más alto 3 millones Pero sabemos Que si lo cambiamos De mediocampista de contención A mediocampista Víctor Sube dos o tres puntos de media Lo que dispararía su balón Ya sabemos esto De Federico Mateos Eso sí Es argentino 100% argentino No es nacionalizado chileno Así que Nos ocuparía El último cubo extranjero Aquí ya entramos Con los jugadores internacionales Aquí todos ocuparían Cubo extranjero Dejémoslo claro Franco Un ecuatoriano De De talleres de Córdoba Ya mencionamos Del grupo Pachuca Por eso no sería Tan descabellado Al igual que Cristiano Oliva Que este yo creo Que es el que más me convence Tiene una cláusula De 2 millones 7 Para traerlo extranjero Claro No gastaría Gran parte del presupuesto Luis Chávez De Pachuca Me llama bastante la atención Tiene una cláusula Un poco más alta Pero tiene un potencial Un poco más alto Y puede jugar por banda Este solo en el mediocampo Así que es un poco más polivalente Y cerramos con Diego Buenanote Que esto ya sería Un gusto un poco más personal Tiene 32 años Lo sé No sería tanto Quizás tiene un sueldo alto El valor no creo Que sea tan alto Tiene 32 años Juega por el mediocampo Y las bandas Es solo mediocampista ofensivo Sus estadísticas defensivas Son bastante bajas Pero claro Tener un jugador De 74 75 de media Sería un lujo Bastante grande Y probablemente Y probablemente Nos gaste todo el presupuesto No sabemos nada De estos jugadores Nada Absolutamente nada Están Obviamente Observando Vamos a avanzar En los días El primer entrenamiento Bueno Lo voy a simular Después lo voy a hacer Fuera de cámara Esta vez Si a diferencia De modo carrera Con Jumelense Si me voy a dedicar A hacerlo Fuera de cámara Nos llega un mensaje De Barroso Felicitándolo Tenemos trabajo que hacer Supongo que es el capitán De Everton Y algo que no vimos Que vamos a ver ahora Van a ser los jóvenes talentos Que tenemos en el equipo Como ya saben Un poco era lista Tenemos Partiendo con un portero De Japón Su potencial no es tan alto Pero bueno Ahí está Tenemos a Denis Cabral Que es un brasileño Es nuestra joven promesa Ya subió un punto de media En tres días Bastante bien Después tenemos A un chileno Dani Sánchez Tiene un potencial Bastante alto Aunque su media No lo acompaña mucho Si tiene 15 años Quizás a lo largo De esta temporada Podría subir al siguiente equipo La próxima Con un poco más de media Tenemos a César García Lateral derecho También con un potencial Bastante alto Español Y ya con un Jugador sueco Con un potencial No tan alto Que juega como extremo También como mediocampista Vamos a ir viendo Los jugadores Si es que Bueno Están en su mejor posición Quizás pueden cambiar Bueno Puede jugar por el centro Cabral Y eso Puede jugar como defensa central Mantengámoslo como lateral Tenemos buena cantidad De central Lateral Bueno también Este Denis Sánchez Quizás se lo Ah perdón Quizás si es que Si es que Ve otra posición Puede ser mejor Bueno está como lateral Como central Claramente no Como mediocampista Mira puede jugar Como mediocampista Central Pero claro Tiene estadísticas muy bajas Para destacar en algo Así que dejémoslo como lateral Bueno va a ser lo mismo Este lateral Y este extremo Tiene un poco más de media Así que quizás algo Se puede jugar Bueno claramente La defensa No es su lugar Y el mediocampo Tampoco Puede jugar por el centro Y por la banda Al mismo tiempo Creo que podría cambiar Adelantero centro Y hacerlo de buena manera Pero lo vamos a dejar Como extremo Vamos a ir hablando Lo más probable Es que lo vamos a vender Para hacerlo realista Ganancias No sé por qué están en negativas En qué hemos gastado No me ha dicho nada Solo Ah Ah claro Los salarios que se pagan Y vamos a ver el presupuesto No vamos a gastar Esos salarios Vamos a Hacer problemas Con 75 Tenemos 6 millones Para gastar Bastante más De lo que decía El inicio De la plantilla Que saben Esto sería nuestra Plantilla titular Voy a ir avanzando En los días Voy a ir haciendo Estos entrenamientos Así que Vamos a ver Qué es lo que pasa Más adelante Nos llegó El informe final Sobre 4 jugadores Tenemos Federico Mateos Misael Dávila Que lo Lo metí a la lista Después lo saqué Porque preferí que no Claudio Sepúlveda Y Alejandro Camargo Tres jugadores Que ya habíamos nombrado Que teníamos como opción Bueno Misael Dávila Tiene 71 Pero Lo descarté Si ustedes me lo pidieron En los comentarios Lo puedo poner Es un reciente Fichaje de Palestino No creo que Que llega al club Alejandro Camargo Tiene 30 años Y tiene 70 de media No es mala opción La verdad Me gusta bastante Tiene Como pueden ver Tiene buenas estadísticas Tiene buen remate Buen tiro Perfectamente Si lo cambia Medio campista Quizás puede subir Uno O hasta dos puntos De media Teniendo los 72 Que sería bastante bien Haciendo en cuenta Que nuestros Nuestros mediocampistas Mixtos Tienen 67 66 Claudio se vuelve A también 70 La misma historia Tiene harto regate Harto penal Curva Fuerza Fuerza de tiro Perfectamente Si lo subo Exactamente La misma historia Federico Mateos Bueno ya sabemos Miren esas estadísticas Bastante buenas Si lo subo Pero ya tiene 72 Y vale 3 millones Claro Sepúlveda es Un millón menos Y un poco menos Camargo Bueno Misal Davila Lo descarté Porque es reciente Fichaje de Palestino Y vamos a seguir Con nuestro primer Amistoso Jugamos contra el Monterreal Impact Creo que es El club Canadiense Que juega en la MLS Vamos a partir Con el equipo 100% titular Tenemos Aquí Todo lo titular Claro Podría entrar Corozo Por Carvalho Pero claro Carvalho Tiene más 3 Y este tiene más 2 Y el resto Creo que Todo igual Después voy a ir Probando más Suplentes Más sustitutos Voy a solicitar A López En vez de En vez de Sosa Porque es chileno Ya sabemos que López podría ser Uno de los jugadores Que vamos a vender Vamos a simular Después vamos a ver eso Después vamos a ver El tema de ventas Este partido Vamos a hacer Una simulación rápida La verdad Para no perder Mucho tiempo Si ustedes me lo piden Podemos fijarnos más En los partidos Terminamos con un empate a cero Solo se dieron cambios Y ahora María Por lado Algo que veré ahora Va a ser el cambio De posición de los jugadores Sabemos que ya nombramos A algunos Que íbamos a tener Algún cambio El primero es Echeverría Que lo vamos a cambiar A defensa central Es verdad que quizás No estamos tan bien De mediocampistas Pero claro Mediocampista central Que lo que vamos a ocupar No vamos a ocupar Uno defensivo No es tan bueno Y va a pegar un bajón Y si lo ponemos a central Va a subir Ya sabemos que sube uno de media Así que vamos a cambiar La defensa central Y Carvalho Al segundo Que lo vamos a cambiar A extremo por izquierda Va a pasar de ser Un medio por izquierda A un extremo por izquierda El cual ya sabemos Que sube puntos de media Y el resto Lo voy a mantener Igual de momento Después voy a cambiar Los números Porque sé que Berrios No tiene el uno Voy a ver que número Tienen en el juego Para cambiarlo Y dárselo Corozo la verdad Si lo hicieron No lo conozco No sabía que estaba En Everton Y puede ser Que lo mismo Con Nos pasó En Con Yublense Que nos ponen jugadores Que estaban libres Automáticamente en el equipo No estoy seguro Porque la verdad Corozo no lo conozco Lo voy a investigar ahora Más adelante se los cuento Cuando busque Y el resto bueno Ustedes me dicen Que jugar podemos vender Que jugador Podemos mantener más Para mantenerlo realista Porque claro Hay medias que Quizás no sean tan realistas Por ejemplo Yo encuentro muy bueno a Madrid Y creo que Merece más de 67 Pero bueno Ya eso No vamos a entrar en discusión Por eso Bueno pido perdón Porque Janer Corozo Si juega en Everton Aunque ha jugado muy poco Jugó tan solo 5 partidos En primera división Y jugó 2 por Copa Sudamericana Hasta desde inicio de año Pido perdón La verdad No sabía de la existencia De este jugador Conozco la gran mayoría Del plantel de Everton Pero como no es un jugador Que es frecuente En ese titular No sabía de su existencia Pido perdón A los hinchas de Everton A la gente Que si sabía Que Corozo Era del club Aunque claro Como estuve viendo No es un jugador Que sea frecuente Así que una venta de Corozo Para poder liberar Un club internacional No lo vería mal Eso déjenme en los comentarios Recordar Eso si que solo tenemos Un mes de transferencia Porque estamos en el periodo De enero Tenemos hasta el 31 Para fichar Nos quedan Un poco más de 3 semanas Nos acaba de llegar Una oferta por Echeverría Por 4 millones 6 De un club Que no sé de qué país es Tiene pinta de ser Por nombre francés La cual voy a rechazar Cabe recalcar Que cuando lleguen ofertas No sé De clubes de Premier League O clubes donde Un jugador Si daría el salto Lo vamos a aceptar Obviamente Con la negociación A no ser que claro Sea un jugador Que no tengamos suplente Para mantenerlo realista No vamos a tener después No sé A un canterano Como Ivacache Que suerte de media Con 80 de media Siendo lateral titular De Neverton Cuando tengo ofertas No sé De River Plate De Boca O de Palmeiras Claro Eso vamos a mantener El realismo Nos toca partido Contra Sarmiento Y nos dicen acá Me llegó al verdad Que como Dice como No podremos usar A Julio Barrosa Contra Sarmiento Te puedo sugerir A Ismael Sosa Ya que tiene habilidades De liderazgo Pero me doy cuenta Y Barroso Si está en condiciones De jugar Tiene buena soltura Tiene buena forma física Pero voy haciendo Un par de cambios Que puede dejar Hoyer Sun Y voy a hacerle caso Voy a poner Como capitán A Sosa Uy Si me voy a hacer ese cambio Cambiar a Sosa Delantero centro Ese cambio Lo voy a hacer después Que otro cambio Voy a hacer Voy a meter No voy a hacer a No voy a dejar a Sosa Con gol de Carvalho Al minuto 2 Y yo hice un gol Al 84 Nos llegó El informe final De ya Todos los jugadores Que estábamos buscando Buenanote Chávez Oliva Franco Poblete Lobos Altamirano Pizarro Carreño Y hasta ahí llegamos Vamos a ir Bueno No los voy a ver acá Los vamos a ver directamente Para iniciar el tema De transferencias Porque en este capítulo Yo voy a hacer un fichaje Ya después Les voy a pedir a ustedes Que me vayan ayudando Tenemos a todos los jugadores Ya observados Si a todos Todos Ya sabemos Lucas Carreño Me gusta Tiene un valor De 1.500.000 Y tiene una cláusula De 1.370.000 Sale más barato Pagar su cláusula Que el valor Me gusta bastante Camargo Habría que ofrecer 2.400.000 Ojo con lo que nos dicen ahí Vicente Pizarro 2.100.000 Podemos ficharlo Pero claro Es mucho mejor Camargo Y sale lo mismo Aunque claro El potencial es Algo bastante importante Claudio Cepulida Me gusta bastante Y nos sale Por un jugador Menor Un jugador Que Podría crecer Un par de puntos Al mismo precio Que Camargo De hecho está más barato Así que Camargo Yo creo que lo empezaría A descartar un poquito Federico Mateos Habría que ofrecer 3.000.000 Lo cual Se nos acaba un poco De presupuestos Argentinos Cupo Internacional Quizás sería un poco Descarte Me gusta la opción De Carlos Lobos Aunque claro Nos sale más rentable Sepúlveda A pesar de que Lobos Es 5 años menor Pobleta Uno que me da mucho De atención Son 2.700.000 Es un poco Menos de lo que es Mateos Aunque es chileno Es menor Poblete La verdad me gusta bastante Y ya Empezamos a hablar Creo que ya Los internacionales Tenemos a Franco Que son 5 millones Ya se nos escapa Completamente Tenemos a Oliva Que son 2.200.000 Creo que podríamos Sacar un poco Menos Que la cláusula Si es que negociamos Chávez vale 3.200.000 La cláusula Creo que sería Lo menor También 3.000.000 Es un poco caro Para un extranjero Para Somalia Mateos Que tiene más media Volvemos con Altamirano Que son 2.200.000 Me llama Toda la atención Altamirano Podría ser Y finalizamos Con Buenanote Que ya 6.000.000 Es algo impagable Ya No puede mostrar A Buenanote Por lo menos ahora Porque cada contrato Al final de temporada Podría mostrarlo gratis Al final de esta No es descartable De aquí la verdad El que más me llama La atención Es Sepúlveda ¿Por qué? Porque no es tan caro Vale 2.000.000 Me gusta Ispolete Pero son 2.700.000 Así que Bueno y Mateos también Pero son 3.000.000 Así que Vamos a negociar Con Sepúlveda Dicen que el mínimo Sería 2.050.000 Bueno Aquí tenemos Habilidades de comerciante Vamos a Aprovechar eso Vamos a ofrecer Vamos a partir Con 1.800.000 A ver qué nos dicen 1.800.000 Por Sepúlveda Nos piden A Pedro Sánchez Más 800 La verdad Lo encuentro Bastante bien Lo encuentro Bastante bien Pedro Sánchez No lo vamos a ocupar Es nuestro Cuarto Delantero Centro Pero vamos a pedirle Un poco Ofrecerlo Un poco menos Vamos a hacer 600.000 Pedro Sánchez Y 600.000 A ver qué dicen Más una cláusula De venta Vamos aquí No, no, no Hay Cambio de jugador Era ¿Dónde está? ¿Cómo que no me Deja agregarlo? Ahí está Vamos a hacer Una réplica Vamos a Eliminar La cláusula De venta Vamos a ponerle 700.000 No me gusta poner Cláusulas de venta Aunque normalmente No lo suelo vender Pero Toc mío No me gusta poner Cláusulas de venta 810 Menos dicho 860 Vamos a pagar 760 750 750 Con esto Teníamos pagando 1.850.000 Por Sepúlveda Que es más o menos Lo que ofrecí Solo que dejando A Pedro Sánchez fuera Y no Nos dicen que no Y vamos a aceptar Es una buena oferta No es tan caro Pagar 1.09.000 Por Sepúlveda Haciendo que su valor Es de 2.100.000 ¿Cuánto era? 2.100.000 Se me hace bastante bien Vamos a ir directamente A la negociación Vamos a ofrecerle Un puesto importante Sabemos que no tenemos Mediocampistas Con mucha media Si me ofrecía Crucial Solo aceptaba Igual 2 años de contrato Se me hace bien Pero intentemos Un tercero 3 años de contrato Bastante bien El sueldo Bueno Cláusula Perfecto Sin cláusula Creo que se tendría Que bajar un poco Perfecto Ofrece bajárselo Le voy a retirar el bonus Y mantener la prima A ver que dice Y nos acepta Tenemos nuestro primer Fichaje Claudio Sepúlveda Nos desprendemos De un delantero centro Tenemos bastantes Tenemos a Mamani Que es un Argentino Tenemos a Sosa Y tenemos 2 Tenemos 3 Y con Sosa Teníamos 5 Delanteros centros Y fichamos Un mediocampista Que es de lo que Estábamos Bastante Cojos Bastante Mal Vamos a ver Se vuelve Y sube A un punto De media Perfecto Se vuelve A Tendría 71 Y con esto Va mejorando La cara Del mediocampo Me gustaría Traer uno más Podría ser Ofensivo Mixto La verdad Me gustaría Sería Un titular En estas posiciones Y el resto No tengo problema Mantenerlo igual Pero un mediocampista Más voy a buscar Si o si En este mercado De fichajes Sabemos que Ofensivo Voy a ver Lo que hay en ofensivo Tenemos a Altamirano Y Bonanote Bonanote Se nos escapa De las manos Tiene un salario Bastante alto Tiene un valor De 6 millones O sea De que podemos Pagarlo Podemos pagarlo Pero nos quedamos Sin nada Y Altamirano Bueno No sería titular Tenemos ahí A otro jugador Poblete Me gustaría Traer a Poblete ¿Saben qué? Lo voy a dejar Para los comentarios Pero vamos a traer Si o si Un mediocampista De los defensivos A no ser que sea Mateo Que sabemos Que puede cambiar Ofensivo O mixto Y va a subir No voy a traer A nadie Pero de los mixtos O ofensivos Ya saben Un mediocampista Más si o si Vamos a traer Si quieren que Reforcemos otra posición También pueden dejarlo En los comentarios Y vamos a terminar Este video Con Este partido Estaríamos obligados A ganar Ya que Un empate Dependemos del otro partido Y una derrota Ya nos estaríamos Despidiendo de esta copa Vamos a jugar Con esta Lo vamos a simular Ya sabemos Hemos empatado dos Y ganamos el partido Contra el puntero Con gol de Corozo Y Cuevas Falló un gol Cuevas Un penal Y con esto Creo que ya nos quedaron Segundos en el grupo Tenemos cuatro puntos Terminó con seis Mazatlán Y pasamos a simular Contra Puebla Club mexicano Pero vamos a dejar El video hasta aquí Ya saben El partido Contra Puebla Lo vamos a dejar Nos llegó una oferta Por Medina Dos años de préstamo La verdad Lo veo bastante bien Pero voy a Ofrecerles uno Un préstamo Por un año Fortaleza Esa negociación Está bastante bien ¿Por qué dirán ustedes? Tenemos a jugador En esa posición Tenemos a Salas Que también es joven Debe tener un potencial Quizás no tan alto Como Medina Y tenemos a Campos Que serían nuestros dos Laterales titulares Y Medina quedaría Como el tercero Sumaría pocos minutos Y como tiene un potencial Más alto Prefiero mandarlo Al de préstamo Para que le puedan Dar más rodaje Y pueda subir más puntos Desde Medina De lo que jugaría Cada esta temporada En Everton La próxima Me gustaría tenerlo Como titular Así que ya saben Si es que les gustó El video No olviden Reventar el botón De me gusta Entre más apoyo Reciban estos videos Más Iré subiendo Día a día Claro Si es que Los videos no reciben Mucho apoyo Va a ser uno Dos Hasta tres Por semana Si es que Reciben harto Vamos a tener Cuatro Cinco Hasta un video Diario Si es que me lo piden Ya saben Si es que les gustó El video De dejarme gusta Suscribirse Para no perderse Ninguno de estos Yo me despido Esto es Desde la banca Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!